Llegó el último hotel Llegó el teléfono 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 vale la pena y el reto. Así que, cuando nosotros les vamos a nacer, en Senegal no hay quien dice. Esto es el que les dice. No se le dice nada. Ni sus hijos, ni sus crímenes. Todos somos, nadie esPL Eric. El que decía como le dice el que me dice, la persona es una imam y le ha enrede, es que dice que esta le ha enrede. Todos lo hacen. Pero el problema es que tu te vas decir que es un hombre de confianza o una mujer de confianza. Y es una buena. Entonces yo, tú te quedaste. No hay que tener en cuenta de tus padres. No hay que tener en cuenta. Porque nosotros tenemos un hijo de familia, etc. No hay que tener en cuenta. La ley de los que las más buenas que los que los que la gente le hace, la gente le hace, la gente le hace. Y si la gente le hace, si la gente le hace, a una semana próxima, nos consiguillamos el contrato y nos vamos a seguir en plan penal. Porque la ley protege el derecho del citoyen de tener el derecho a la preservación de las personas. Eso es lo que nos crearon el CDP y lo hemos dicho. La ley proteger también, lo que se dice, la ley dice que tiene 160 ton de autorización. Por lo que está diciendo que la DSI, la División Especiale de la Cybercriminalidad. Yo lo que yo sé, la semana próxima, se va a seguir, me voy a meter Mouza Sarr, porque tiene que tener en cuenta de que se acercie. El presidente Makisal El señor Andeségui ha supprimado Jakarta de la liga. Los padres de familia tienen muchos hijos de Jakarta. La presión de la presión me dijo. Le 13 février. Djamra fue oficializado. Adesión Kutia. En Djamra. Pero Kutia fue en Djamra. El 18 septiembre 2015. Cuando llegamos a Jakarta. Et 원ar el 19 sábado, las que nos conocéis. Djamraz. Gracias por ver el video. Como la hablábamos, y no como una mujer al ser yo. Correcto. Es muy interesante porque me спасибо. me amén. Solo que yo como que tengo que ser sincero. Sí, 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 sí. ahora mismo se ha preparado en este momento y tengo un buen ejemplo un ejemplo en una serie de videos de la serie de videos que se presentan un clip que se presenta de 200 años de una serie de chanons de la serie de videos que se presentan en 2003 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si! 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 ¡Exactamente! Antes de haber exigido, nosotros nos ayudamos a hacer un mensaje porque cuando te alteras las cosas, nosotros nos quedamos sucridos, nosotros nos causamos un gran peligro. Absolutamente. Tenemos una línea de trabajo, educar, enseñar y realmente para sensibilizar y ver la atención al Senegal. ¿Qué es eso? No se encargarse. Si se trata de la gente, me dijeron cuando se vio a un hijo. Se dice que la gente se sabe a un hijo, y dice que no te preocupes. Como te digo, hay muchos de los amigas. Me dijeron que no se no se refiero. Me dijeron que no se refiero a un poco. Me dijeron que no se refiero a un poco escondido. No se refiero a un poco de problemática. Pero no se refiero a un poco. Por ejemplo, si me dijeron que no se refiero, 2S o sea una televisión o una televisión de TV o una TV o una televisión. Y yo, cuando me hablo en un momento, en dehors de estas émisiones, si yo tengo un teléfono, si yo le dije a mi hermano, yo le dije a mi teléfono. Porque mentalmente, yo me sé lo que me orientara. Yo soy la mejor parada. Lo que yo le dije a mi teléfono, yo me lo repete. Lo escucho es lo que yo le digo. Porque tú eres un corazón muy grande. Yo te hablo de todos como tú, te hablo de la gente, te hablo de Rafael Njorte, ahora me gusta que te agradezco lo que te hablo de mi trabajo. Si te hablo de la tele o de la tele, te hablo de la gente que te hablo de la tele, te hablo de la tele. Si te hablo de la gente, Dios te orienta a lo que te hablo de la vida y a lo que te hablo de la vida. Entonces, yo te digo que todo el mundo es de la tele, te hablo de la tele, te hablo de la tele. Porque yo te hablo de la tele, por dos razones. Yo te hablo de la tele, cuando yo me hablo de la tele, me hablo de la tele, en el 17 de septiembre de 2015, que te hablo de la tele, por dos razones. Por dos razones, yo te hablo de la tele. Yo te hablo de la tele, tu hablo de la tele. Primero de las televisión que empezó a comenzó a proponido a las tele. Eso es lo que todo el mundo. Estas cosas que hablo de ida, que eres de Tjana, que eres de Tjana, que eres de Tjana, que eres de Medina, que eres de la iglesia. Dos razones, lo conocen a quien le viste a la tele de la tele de los 집, o el que puedes hacernos contados con las tele de la tele, o el que tienes que tener t!!! la pornografía verbal, así que nosotros tenemos la misma línea éditorial así es esto Dios nos va a volar la página de Gasco Soul para reprendre tus actividades normales pero no hay ningún problema, nosotros nos vamos a ver nosotros nos vamos a ver que no hay ningún problema pero nosotros nos vamos a hacer algo lo que nos vamos a hacer lo que nos vamos a hacer lo que nos vamos a hacer por lo que nos vamos a hacer los que nos vamos a hacer así que nosotros nos vamos a hacer un trabajo de privado pero nosotros nos vamos a hacer confianza así que yo soy confiante porque yo sé que tienes un mental de acier que te deprimas que te pierdes que te pierdes que te pierdes eso es lo que me hagas pero yo te digo que te pierdes que te pierdes yo te pienso te pierdes lo que te pierdes te pierdes por ver y te pierdes tú lo has question tu te pierdes ahora siempre te pierdes solo una pregunta qué les hayas replicatadas El que se ha salido de Amina Potabi, ¿es lo que le dijo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, 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 no. No, 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 no. El que se acuerdan, no, no no, 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 no porque. ¡Suscríbete al canal!